amigos bienvenidos a una nueva receta espero se encuentren muy bien mi nombre es pureza yo me voy a presentar para quien no me conozca y miren nada más lo que les traigo el día de hoy hoy les voy a estar compartiendo cómo es que yo preparo esta carne de res deshebrada perfecta amigos para unas ricas tostaditas que es lo que yo les voy a estar mostrando el día de hoy o también amigos esta carne se presta para ser acompañada ya sea en sopes en flautas tortas en cualquier cosa donde ustedes la quieran va a quedar riquísima sin duda alguna pero pues bueno hoy vamos a estar preparando unas ricas tostaditas que se me antojaron así que los invito a que se queden aquí para que vean cómo es que preparo esta rica rica carne de res deshebrada y pues bueno aquí está la carne que yo voy a estar necesitando yo le estuve pidiendo en mi carnesería como carne de res para deshebrar tengo dos pedacitos más o menos grandecitos que era como una libre y media más o menos voy a estarle agregando ahorita que la vamos a estar cociendo voy a agregarle un trocito de cebolla hojitas de laurel tengo como tres hojitas de laurel y tres dientes de ajo ya obviamente cada ingrediente que se va a estar necesitando pues ya va a estar dependiendo de cuánta carne cada persona tenga pero bueno ahora sí nos vamos a estar llevando esta carne a cocerla voy a estar agregando aquí a mi ollita como pueden ver vamos a estarle agregando el trocito de cebolla las hojitas de laurel que le van a dar mucho sabor vamos también a estar agregando los dientes de ajo vamos a agregar agua agua la suficiente amigos ya que necesitamos que quede muy bien cubierta para que se cueza muy bien así que la agua necesaria y nos vamos a estar llevando esto a el fuego a la estufa esta carne tarda un poquito de tiempo para que se cueza muy bien voy a decir unas dos horas dos horas y media pero pues ya uno tiene que estarla revisando este unos 15 minutos después de que yo estuve poniendo la carne empezó a hervir la agua como pueden ver y se le empieza a formar una espumita creo que es como que la grasita que la carne empieza a soltar así que eso se lo voy a estar retirando y ahorita que se le baje un poquito la agua voy a estar cubriendo mi ollita para que se cueza un poquito más rápido solo es cuestión de estarla revisando para ver una vez ya que esté blandita ahorita ya pasó como una hora 20 minutos aún le hace falta pero yo ya voy a estarle agregando la sal la sal obviamente también ya es al gusto voy a empezar con esta ya ahorita ratito la pruebo si es necesario agregarle más le vamos a estar poniendo más y voy a tapar otra vez mi olla para dejarla coser necesita estar muy bien blandita y bueno miren después de dos horas 40 minutos exactamente la carne ya está bien blandita la estuve ya retirando este de la ollita para que se empezara a enfriar así yo la pueda deshebrar y el caldito que se hizo donde lo estuvimos cociendo este lo vamos a estar necesitando así que no lo vayan a tirar no lo vayan a botar vamos a estarlo reservando y pues bueno amigos no les estuve mostrando aquí en cámara pero una vez ya que se enfrió un poquito la estuve deshebrando se deshebra bien fácil con las manos este con los tenedores usa uno tenedor hasta batidora he visto que personas usan para deshebrarla pero ya eso es al gusto de cada persona verdad aquí ya está deshebrada la vamos a estar reservando les voy a estar mostrando ahora los chiles que yo voy a estar utilizando para preparar este el adobo la salsita que le vamos a estar agregando para darle mucho más sabor a la carne tengo chile california es muy parecido al chile guajillo este lo tengo desvenado y tengo como unos 4 o 5 chiles california y nada más le vamos a estar agregando un diente de ajo y ahora sí me voy a estar llevando esto a el vaso de la licuadora porque vamos a estar obviamente moliendo esto para que se convierta en salsa y aquí es donde vamos a estarle agregando el caldito que teníamos ahí en la olla aún está calientito y es importante que esté caliente porque eso nos va a estar ayudando a que los chiles se hidraten un poco aquí vamos a estar dejando esto para que se suavicen los chiles unos 10-15 minutos y ahorita les muestro ya que lo vayamos a licuar y pues bueno amigos ya pasaron 10 minutitos así que ya me voy a ir a mi estufa tengo en un sartén poquito aceite caliente ahora sí es tiempo de preparar la rica carne voy a estar agregando unas rodajitas más bien medialunas que estuve partiendo de la mitad de una cebolla vamos a estar dejando que esto empiece a cocinarse que la cebolla se ponga un poquito transparente para poderle agregar la carne deshebrada que teníamos ahí reservada y bueno una vez ya que la cebolla se cocinó un poco ahora sí vamos a estar agregando la carne hay muchas personas amigos que ya la carne les gusta sin agregarle ningún tipo de salsa simplemente la usan así ya cocida para sus guisos ya sea para tacos tortas o qué sé yo pero siento yo que con la salsa con el adobo que le vamos a estar agregando le da muchísimo más sabor a la carne y para mi gusto queda mucho más rica es por esa razón que yo les estoy compartiendo la receta de la carne deshebrada en salsa o en adobo y pues bueno vamos a estar dejando que esto se cocine un poquito ya la carne está cocinada pero simplemente para que agarre todo el sabor de la cebollita y bueno después de unos minutitos unos cinco o seis minutos este ahora sí vamos a estar agregando el chile o la salsa que estuvimos moliendo licuando lo estoy pasando por un colador como bien saben el colador nos va a estar ayudando a que los pellejos del chile pues se vayan ahí es incómodo no sé no me gusta agregar directamente ningún tipo de salsa que lleve ya sea chile guajillo o chile este california esos chiles secos no me gusta pasarlos directamente a los guisos vamos a tratar de exprimir toda la salsa esto ya no lo necesitamos lo vamos a estar tirando y aquí simplemente vamos a estar agregando una poquita de salsa al gusto hay que recordar que el caldo ya tenía sal entonces es muy importante verificar el sabor si es que le hace falta le agregan más si sienten que ya no van a necesitar que ya no le hace falta pues no le agreguen aquí yo solo le agrego una poquita y vamos a estar dejando que esto empiece a hervir muy bien que todos los sabores se incorporen y bueno amigos una vez que esto ya empieza a hervir el olor se empieza a soltar a todo lo que da huele riquísimo esta carne deshebrada de res ya está más que lista y como yo les dije yo tenía ganas de unas tostaditas así que me las voy a estar preparando estoy siendo floja y estoy utilizando la tostada que viene empaquetada pero aquí se puede dorar la tortilla en poquito aceite para que se convierta en tostada a mí me encanta la crema así que voy a empezar agregándole una muy buena cantidad de crema y ahora sí vamos a estarle agregando la rica carne que acabamos de preparar y no podemos olvidar la lechuga picada y para mi gusto no son tostadas si no llevan queso fresco mexicano y no podemos olvidar tampoco una rica salsa voy a estarle también agregando un poquito de aguacate para hacerlas aún muchísimo más ricas así es como quedaron nuestras riquísimas tostadas sin duda alguna es una idea para nuestro menú de la semana es fácil de prepararse y se toma un poquito de tiempo ya saben que la carne pues tarda un poquito pero vale la pena yo se las recomiendo y pues bueno amigos muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva receta espero que les haya gustado espero que regresen aquí para una próxima que yo los voy a estar recibiendo con muchísimo cariño que tengan un lindo día adiós